Buenas amigos del canal soy yo animal que lol para la gente que aún no me conozca y estamos hoy en una partida con eco support no voy con ap vale voy con oro para poder compensar esa falta de de dinero que voy a tener a estar de support y bueno estamos en premade con offenshot y con rescar la partida con suscriptores voy a explicar antes de empezar va de la siguiente manera yo una tarde no digo nunca nada vale si no sé por qué no tengo ganas de estar en el twitter así que lo que hago es empiezo a invitar en modo spam masivo de rescar y que entre la peña cuando lo hago cada dos o tres días voy a invitar a la gente a jugar no todas las grabo que todo el mundo va pensando que la está grabando no a ver te juego con sus historias también porque me agregan vale y poco más ahora soy un bebé tío me da grima tío la cara de él cuando es bebé lo has visto tío a mí lo que me da grima es mi skin el pelo le crece el pelo le crece desde la frente no desde el pelo en sí es como un tío no estás herido tío porque porque me he pegado de ostias con riven pues vaquea ahhh te vaquea es un clásico si ella se mantiene pues mejor pa ti esto es un babality es igual tío pero babality yo creo que la broma de eso eh posiblemente se está riendo de ti me da miedo me da miedo estoy molón mira que cara de peófilo tengo jajajaja todo lo de la cosa opa vámonos creo que ya sé de que te has recordado bueno vamos al lío vamos al lío vamos al lío no sé si ya tampoco lo juegan normal tío pues juegan el arán que me hecha a riven pero no lo bloquea que no ha sido hacer el y acordarte de eso si hombre no voy a acordar ¿serio? pues si se han mantenido porque está mira cuánta vida está suele hacerlo la riven no sé por qué se mantienen aunque les bajes la mitad de la vida y si tienes un campeón que las pueda reventar estaba pensando en ponerme la moneda pero que pensé al final la vaga tío algo así oro oro oye la tía no se mueve pero da el oro ¿sabes? hola la escala para este de culo tío si no ven aquí ve si me gusta ala la riven a fregar a nivel 2 me voy a poner la w por si te echas cojones a leona tiro el zoom este campeón de subo en verdad es la boya tío no ve la que puede liar tiras la que lía eso de que ya no de oro la ee se nota ee se nota ee se nota ee no no aparte de que se nota es que ya no me subo la ee o sea es para que quiero un paro tío en línea en línea no te falta en línea no te falta si te joder yo hay veces que no lo subo cuando estoy en esta situación de que estoy impugado paso de ponerme el pájaro para que como atención echo hacia abajo ya está si no te quito el minion ufff puto tanque tío porque siempre fallo yo los tanques tío jejeje yo que sé tío siempre me lo mata a un minion o no siempre me lo levanta a los dos es horrible y yo o el cora o este el esto de leona el escudo se le pone de color rojo las bolitas son miralo si estás viendo ahí delante se le pone de color rojo con besolecitos eso mola ee pero no se por que están rojos no se es que normalmente son azules será porque es leona no yo creo mas que porque es enemigo te fijaste que estás en el item como no el item es el escudo ese es que es lo raro nunca lo he visto de color rojo que me da la huerta cola al vuelo la picao eh la paro yo tranquilo colega esto es por ser negro racista el lanzazo que me ha dado el cabrón no no estras sn trats weiiiiiiii a donde va es una leona me tengo que subir la e si no recuerdo mal noo la q tio si va del top mejor la patada eh a mi gusto mejor la patada eh Lo que deberíamos de recordar es que ahora la W de Ascent solo hace daño una vez. Es como antes, que los pillamos de cerca y decías RASH. Si, pero no veo como pega el área, eh. Pero ahora es un daño más constante, es distinto. Antes tenías que acercarte y dices W en la cara, como una escopeta. Vale, voy a subir para arriba que no te quito los minions. No, pero es mejor evitar robarte el farmeo. Ya tengo la E, ya tengo la E. Ya no me hecha de rey. Te puedo saltarle aún y dar depresión en la nuca. ¡Estaba bueno! Lo ha quitado. Menos mal. Dime los farmeos. Nunca he tenido suerte. Ni la he necesitado. ¡Aaah! Hay una buenísima Q ahí a lo manco. No, te lo robo. Uy, menos más, no lo quito tanto. Te lo quito, roba el minion. El minion era simpático. Quería robarlo. Toma. Están presionando pero no pueden entrar. ¿Te has pillado? Que va. Bueno, si a eso lo llamas presiona. O una leona. Si no presionas más, no vamos. Bueno, me va a dar a E. ¡Hombre! ¡Ay, perdona! Vámonos, vámonos. Tranquilo, tranquilo. Han tirado el Q a mi. Han tenido miedo, han tenido miedo. Cuando me han visto que ha caído la trampa ha tenido miedo. Olía. Olía el miedo. Están desbendiendo. Ha muerto un enemigo. La rena. ¿No? Qué lista eres tú. Muerta. Rico baiteo. Qué lista eres tú. La otra está sin mana y de mi lucha. Está muerta. Si la pilláis ahora, está muerta. Cuidado rescate. Ven a por mí. Dale, 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 dale. Yo no me corto ni un pelo, eh. ¿Dónde ibas? ¡Toma Reska, todo tuyo! ¡Yo te manejo! ¡Lo intento! ¡No quiero! ¡No quiero, Reska! ¡Míralo como está, Reska! ¡Me has regalado, no puedo! ¡Mira, mira, hombre! ¿Qué le des? ¡Que le des tú, coño! ¡Joder, macho! ¡Me has regalado, no te lo puedo dejar! ¡Me estabas velando al CD, tío! ¡Venga, tío! ¡Joder! ¡Vene, vene, vene, vene! ¡Vampiro! ¡Woo! ¿Tuviste que la usear? Pero oye, mejor support imposible Yo sabía que me iba a saltar O sea, que voy a darse la vuelta y voy a intentar hacer el kill Ya, pero yo te confiaba en ti, coño ¡Joder! ¡Eso se llama confiar en el aliado! Confiar en mi huevo Esto es como cuando jugabas tú a las Yugi ¡Por el corazón de las cartas! ¡Que corazón, gilipollas! Madre mía, que perro ¡Yuu! Perdona Y... potitas Pop, pop, popitas ¡Que tiempo aquello! Madre mía, que enfermedad Bueno tío, 1-1, vamos los dos No, no, no Irilia, Irilia, Irilia Jungla Me parece que va bien Mira, 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 esta es la... Yo voy para allá, eh Yo también, estoy Camino SIEMPRE HAY CONSECUENCIAS AH MIERDA Puta mierda de eso? Serio? Hey my friend Jejejeje I am anivia I am anivia I am helping I am Jarvan I am helping I am Pikachu I am electrocutucate I am electrocutucate Yo te lo estoy dejando ¿sabes? Voy a dejando falta muerte para ti Ese me ha hinchado yo coger Blablabla 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 Ulti ready Blablabla Ya estoy ahí clonado Bueno clonado Yo estoy viajando por el tiempo Tu no viajas por el tiempo Tienes una croqueta en el tiempo 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 Va para ahí Para el... Voy que me estén parado Dando vueltas Rodando Croqueta Rodando con la croqueta Es el cabrón Es la croqueta del tiempo Waiiii Casi le duele Hola clon Hola Hola Si tu me pones un Wai Yo te lo pongo Hay que tu lees así de Wai Toma amiga Vuelo Más 10 Uy casi Un más 10 ¿eh? De oro Jodarte con una Q No me pierdo Vuelo tú ahí Vuelo tú ahí Vuelo ahí Vuelo que te quiere saltar Yo vuelo que te quiero pegar Me han acojonado ¿eh? Normal Nunca he visto una leona no tirarse tal como lo he hecho yo O sea Yo me hubiera tirado Tirelia Vale Vámonos No y馬 Piepi mehrm Toma Entra aquí Entra abajo Toma Toma Un regalo uj no llego Toma 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 Tu Toma 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 Elan de su cara, tío. Como quieren. ¡Yi! ¡Los se pican! ¡Quieren coer, no arrancan! Eso de fía. Está mal, vean. Espera, que te va la vuelta. Alá, una torreta menos, ya. Un poco más. Eso estamos ya. Eso también. ¡Ah, no! Me tiré el... Me tiré el cular a tiempo, tío. No se tiró el cular a tiempo, tío. ¡Dios mío! ¡Ahora voy! ¡Te vaca! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo te va a intentar pa dentro? Me tiré el cular a tiempo, tío. Cómo lo odio. Eso me da muchísima rabia, tío. Así, perfecto. Esto va a intentar baetearme, eh. Ah, yo voy llegando ahora. ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Poing! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Haz lo que yo creo que vas a hacer! ¡Haz lo que yo creo que vas a hacer, por favor! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! ¡Ya estoy guardada en base! ¡Uuuu! ¿Qué hace, O-Fon? Falló cerebral permanente, va. ¡La pala! ¡Permanente! Tú estás esclavo del mal... ¡Esclavo! ¡El diablo está jugando con tú! ¡Cállate ya de una puta vez! Es tu problema por hacerme contento Es fantasa la gente Si se quedan es porque nos aman Sabes que eso es mentira Mentira, mentira Mentira la verdad Cuidado eh, no estaba aquí de aire ya Claro, lo sé Joder, que buenisima la que ha hecho yo No, ahora mismo Yo no me fio porque no veo No me fio porque no veo aire No, no solo es eso Es la forma de De moverse que han tenido Osea, ha sido muy raro Si, si, yo tampoco, yo no me fio Demasiado pausao, osea, demasiado Me da todo igual Vamos a ver Oh dios mio Avisadme cuando no queréis que salten vosotros Que tenéis wards ahí Cuidado Toma de un regalo Te ha guardado bien yo también eh Es que si no sé, así como una cosa muy rara esa leona eh Si, no sé, es que una leona en pasivo Nunca la había visto en mi vida ¿En pasivo? Una leona pasiva? Eso es raro eh Es que no es un campeón pasivo para nada Si no juegas agresivo con ese campeón Dices que bardo es un super super ¿Vale? Como mucha gente cree Y en verdad bardo es un personaje que es roaming ¿Sabes? Un super roaming ¿No ves? Es que Se va para atrás A mi me desconcierta totalmente Vale Vale Ah me han hecho un boca que anal ahí Y eso porque mi ward lo ha puesto mal Si no, no hubiera dado cuenta Tengo que comprar demasiada galleta Y abre gol Vamos a batir Vamos a batir Epilopsia No No, no me lo he quitado A ver Un 73 Un 72 Uh, lo he superado un farm ¿Esto que es? ¿Qué brujería es esta? Bah Voy a dejar de musear Tal como están jugando no me interesa para nada de musear Me has comprado una de una de una de una Es estúpida Te lo regalo Y de vuelta No me importa el peligro Vale Hala Vala 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 Mira, Irelia Ya, ya Que pasa Irelia Mierda Dios, estamos super equilibrados ahí No Cuidado Pero cuidado, pero si mira como están Tengo el desoldesín después de hace varios últimos meses Voy los tres No está mal Alto, alto Vamelo Y debajo torre Good job Si vienes no te preocupes, somos dos Podemos con él y tengo el de este, ¿vale? Si Podríamos también a este dragón El tuyo ¿Tú crees que podemos? No Tengo el otro vampirico Pociones Vamos a romper, vamos a romper mejor entonces No Rompemos y vamos a por dragón que nos está diciendo su Juani Vamos El camino Me pongo las pociones No, casi no No, medio, medio, mira medio Puedo tanquear yo si quieres, eh Vale, vamos a ayudar a Irelia, vamos a ayudarla Uy, Irelia Uy, Irelia, digo yo Juani Aparece, eh Ven Puedo tanquear, eh Puedo tanquear, tanqueo Ups, perdón Nada, no pasa nada Aprovechamos Vale, voy a base, eh Voy a dar el eco Bueno, voy a ir por parte de él Aunque se la tiramos a tal Pues voy a aprovechar y yo también voy a base que tengo dos mil típicos de oro Y vendo las pociones porque no las voy a usar nunca Siempre me pasa igual Tío, pues yo uso la galleta, tío, yo siempre como galleta porque da maná Ya, pero las pociones no sé por qué Hay ocasiones con los cross carries que las compro en la segunda ronda porque me vio Me he visto que justo iba un poquito mal Y siempre me pasa que después no las uso Te recomiendan el static con Asi, no sé por qué Con Asi nunca ha visto demasiado bien el static No es malo, eh No es malo, le pide un tiempo No, a ver, no es malo, pero prefiero una bailarina que un static Ah, me gusta más el bailarín, eh Porque me gustó poner static muchas veces por el tema del rayo El static me gusta si es un personaje de Purst O sea, Graves Eh, Miss Fortune Eh, King Poppy Y aún así a Poppy a veces prefiero bailarín Porque te da más movilocidad en medio Es dependiendo del personaje Si es un personaje carry puro como Kaylin y tal No No Ya no tiene stun, eh Cuidado, Lilia Vámonos Sal Salgo, salgo Salgo Salá Epilepsia Oh, la ha salvado Que guarro No No, salvado no La he intentao, la he intentao Hay que decir la verdad, la he intentao Sí, ha sido totalmente atrás hoy Yo me he autosalvado Yo he entrado y he salido Ah, yo tenía que salir con el flash Si no, me gustaba mucho No me hubo riesgos Vamos Mira, he pisado una mierda Ya, vamos a aprovechar para Me la limpio Ya va ese tío Voy a parar el eco Ya cuando con el eco ya me huevo duro Vas con el eco, con el eco Ah Sí, sí, eh Chitaco Te has comprado una Deagle De puta eres Asi Dios mío lo que le hagas es una patada mía Una patada mía Una patada mía La rebelde revienta Lo siento pero no Dios, que odio Te lo cargas Nada tío, doble pa ti Es free Nooo es free Me cago en la puta De oro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, no está eso tío Uuuuh Y que? Lo he ganado oro. Le he dado. Ahí lo tienes, cogelo al vuelo. Uiii, que dio la vuelta. Me ha leído totalmente. La Oriana me ha leído totalmente, ha sido. Voy a poner un war por ahí, anda. Ah, no, si hay war ahí. Lo acabo de poner aquí yo. Ayuda, ayuda, eco, eco, eco. Aquí estoy, colega. Haciendo ecos. Apuntamelo. Pumba. No me jodas que me cago en puta, Ani. Me mola. Me mola saltar con ulti. Me ha pillado una cuchilla negra. Y voy suport, eh. Teóricamente, bueno, en línea suport. Super agresivo, pero es que mola. A mí es que para ir agresivo, tranquilo. A mí los super agresivos magos no me gustan demasiado. Pero esto que tiene de mago, si esto es más ofensivo. Toma. Ayy, voy a pila. Se está defendiendo muy bien, eh. Sí, se está defendiendo en primera parte, sí. Segundo con Sejuani, juego de macho. Aquí todo el mundo. Bueno, yo no. Yo me lo hago falta con eco, eh. Yo veré que decirlo. Fersase va a ser que no. Me da que... que no. Eso de fersase... es un poco sencillo. Oh, me falta un minion. Va a cogerme el va de ir a alguien entero, mierda. Pues me pongo las últimas palabras. No sé si ponerme las últimas palabras. Viendo el equipo que se está haciendo y no... Armadura... No... Joder. La Ani. Es Ani, tío. Es Ani, tío. Es Ani, tío. Es Ani, tío. Fedeada. 4-5-2, por Dios. No, fedeada, coño. Me ha cogido. Me ha lanzado los encima. Me ha lanzado el otro, el otro, el otro... No, lo que te ha jodido. Lo que te ha hecho Ani. Es como meter el combo entero con Veigar. Te mata seguro. Sí, muy mal que vaya, vamos. Van para arriba, eh. Van para arriba. Hiper, hiper, hiper bien. Ya está. Me voy a ir inenso. Es que no sé qué equipos están haciendo. Es que no veo ni armadura ni vida. Daño. Yo estoy viendo mucho daño ahí. Exacto. No estoy viendo nada más. No. Ahí no tienen tanque, eh. No, es que no hay tanque. Hay daño nomás. Es que no sé. Leona, la única tanque. Que Irelia se debería de ir tanque. Vale, va por la terminada. Es lo normal. Eso. Lo veo raro. Uy, no. Ya no entro ahí. Olvídate. Toma. Toma. Vuelo, vuelo. Toma. Toma. Es eso. Es que quería hacerme hoja de rey o penetración. Pero es que si no lleva armadura, ¿qué si no penetración? Claro. Ese es aquí, eh. No, está ya abajo más seguro. Yo voy a seguir tirando por aquí. Oh, Dios. Qué salvada más asquerosa. ¿Dónde vas? No voy a meter ahí. Yo es que quería matar a la leona. O sea, ya viste que le tienes un porado. Vamos a hacerlo, mi tipo. Vamos. Toma. Es lo último que me preocupa. Uy. Venga, más suertudos, ¿no? Suerte no. No digo esa. ¿Cómo estás ahí? Va por culo ya, tío. Joder, me has quitado el kill, tío. La se ve para matarlo y todo. Ah, ¿sí? No sabía, tío. Vamos chito a la Riven, eh. Vamos otros. No, no me la mato. Hostia, me había visto la Riven, tío. Perdona. He dicho, la Riven. Está arriba. ¿Y tú qué haces ahí, la Riven? No, ve. ¿Cómo vienes bugando? ¿Cómo vienes tú eres, coño? No, pues si acabo de luchar contra la Riven hace un momento. No, ya, ya. Pero como estábamos todo el mundo ahí en medio, y tú me vienes ahí arriba. Estaba pescando, tío. Es la técnica de la croqueta. Daño, 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 daño. Y la leona, no veo que se está haciendo nada de tanque. Pues... Métale ahí una pata en la boca, eh. Tengo carga, eh. Tengo carga. Métale una pata en la Toria. Uy, el Aurea. El Aurea. Adiós, Irelia. Porque ese no es un stun. Y yo he muerto. Dios, me he salvado de todo el equipo enemigo a por mí. Yo he muerto, tío. He muerto, racistas. Puedo con la guitarra. Es esa fría que pones ahora. Ya, ya lo sé. Ya, ya lo sé. Yo he muerto más. No más. Epilepsia. No también, empieza a cantar ese hombre. Epilepsia. Ya le peña, hombre. Puta. Tengo más full AP. Eh... Esto está... Endagon, eh. Es un obvious dragon. Cuidado. Cuidado. No, no puedo entrar ahí. Ah... Me vengo. Siempre hay consecuencias. Me han tirado de todo, eh. Hola. Nuevo Lega. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. No me tiro porque está al arriba. Ahora sí. Ahí está la Ariana. A ver. Si venís abajo os lo agradecería. Voy. Voy. Voy para allá. Voy, voy. No, no, no. Es que estoy muy jodido. O sea, me entran y me matan. No, no, no. O sea, que voy. Es un poco de palo. Se van, se van. Claro. Se rinden. GG. GG Weplay. Vamos al tiempo. A lo mejor no se rinden. No vamos al tiempo. Bueno, yo que sé. Si volvemos atrás. La teoría. La teoría. Buena partida.